TAN SOLO ALGUNOS DÍAS MÁS TARDE, DESPUÉS DE QUE EL PRESIDENTE ARGENTINO, ESE SUJETO TAN IMPRESENTABLE Y BOCHORNOSO, LLAMADO ALBERTO FERNÁNDEZ, SE REUNIERA PERSONALMENTE CON EL PRESIDENTE RUSO VLADIMIR PUTIN, Y EL PRIMERO LE DIJERA AL SEGUNDO QUE QUERÍA QUE LA ARGENTINA fuera la puerta de ingreso de Rusia a América Latina, tan solo algunos días más tarde después de eso, insisto, estalló la guerra Rusia-Ucrania. Esto es de dominio público, seguramente toda la audiencia ya conoce el hecho, los misiles están sobrevolando las ciudades ucranianas, el ejército ruso en este momento está sitiando la capital de Ucrania y bueno, muchas reflexiones sobre todo geopolíticas se despiertan por doquier. Por un lado, considerar el hecho de que la guerra estalla justo en este momento y no antes, la pregunta de por qué ahora y no en otro momento de la historia, digo en otro momento reciente de la historia y bueno, muchos arriesgan respuestas que suenan bastante lógicas y es que la debilidad de los Estados Unidos invita de alguna manera a Putin a tomar este tipo de medidas. ¿Por qué no durante Trump y por qué sí durante Biden? Bueno, evidentemente la geopolítica de Biden y del Partido Demócrata es un verdadero desastre, es un desastre lo que hicieron en Afganistán, es un desastre la imagen pública de Joe Biden en la comunidad internacional, un sujeto que está más cerca de un neuropsiquiátrico que de la Casa Blanca, por supuesto que va a envalentonar a esa contraparte de los Estados Unidos que es la Rusia de Putin. Además hay que considerar que las guerras reactivan el sistema económico en muchos casos y bueno, después de una pandemia para ciertas potencias no tiene por qué ser una mala idea lanzar una guerra. Pero bueno, yo no me voy a meter ahora en un asunto geopolítico, eso lo podemos conversar en todo caso en otro vídeo. Lo que yo quería mostrar en este caso era algo mucho más mundano, mucho más próximo a la cotidianidad de una Ucrania que está siendo asediada en estos momentos. Fíjense el vídeo que sigue a continuación. Ustedes van a ver un padre de familia despidiéndose de su hija y de su esposa. Su hija y su esposa se suben a un tren, se van de Ucrania y el esposo se queda. El esposo se queda a combatir porque está obligado por el Estado a quedarse a combatir en Ucrania. Miremos el vídeo y después hagamos alguna reflexión sobre el sistema patriarcal. En efecto, lo que acabas de ver es el producto de una orden del Estado ucraniano consistente en prohibir la salida de cualquier hombre en condiciones de combatir de sus tierras. Los hombres en condiciones de combate han quedado obligados por el Estado ucraniano a no abandonar la patria, empuñar un fusil y defender su patria, quedándose obligatoriamente, sufrayo de nuevo en sus tierras. Mientras tanto, las mujeres pueden, por supuesto, subirse a un tren, como acabas de ver en el vídeo, e ir en busca de un refugio en otro lugar del mundo. Esto es muy interesante poder analizarlo en términos del relato patriarcal. Sí, ese relato con el cual nos han venido martillando la cabeza, martillando la cabeza en todo momento, en toda hora, cualquier día, frente a cualquier asunto, siempre teníamos a los medios de comunicación y esos periodistas que no sirven para nada, que solamente lloran por la televisión, hablándonos sobre el maldito sistema patriarcal. Y teníamos, por supuesto, en todas nuestras ciudades a las feministas siempre dispuestas a marchar en contra del sistema patriarcal. Marchas que, por supuesto, involucraban una cantidad de violencia bastante importante. Digo, involucraba, por ejemplo, buscar hombres por las calles para pegarles, como pasó en Argentina o como pasó en México varias veces. O, por ejemplo, salir a incendiar iglesias que eran las representantes del sistema patriarcal. O salir con sus himnos feministas, como en Chile, contra el sistema patriarcal que encarnaban los jueces, el Estado, los machos, el presidente. Bueno, curiosamente, hoy nadie ha dicho nada, absolutamente nada de esto. ¿Cómo leemos el sistema patriarcal en la prohibición que recae sobre los hombres ucranianos de abandonar su país y tratar de salvarse el pellejo? ¿Cómo se expresa el patriarcado en el hecho de que en todas las guerras? ¿Sí? En todas las guerras las mayores bajas son de sexo masculino. Y esto, cuidado, no vayan ustedes a interpretar de que yo estoy sugiriendo de que existe un matriarcado, ¿no? Eso sería tan absurdo como lo otro. Lo que yo quiero hacer ver es que acá no existe ningún patriarcado. Porque el sistema patriarcal se define como un sistema de dominación del hombre sobre la mujer. De hecho, Kate Millet, una de las feministas más importantes del siglo XX, lo definió en estos mismos términos. ¿Qué es el patriarcado? Es el sistema en el cual la mitad de la población domina a la otra mitad de la población. ¿En base a qué? En base a su sexo. Por lo tanto, el hombre dominando a la mujer es lo que constituye la esencia del sistema patriarcal. Quédense con esa definición porque es muy importante. Ya van a ver por qué. Ahora, primer paso. En el hecho de que la mujer pueda salvar su vida en Ucrania y el hombre esté obligado a entregarla. De hecho, les voy a dar un dato más. Desde el año 2014, Ucrania reimplementó el sistema de servicio militar obligatorio exclusivamente para hombres, como ha existido en prácticamente todos los países y donde sigue existiendo, por lo general, los que están obligados a entregar, en algunos casos, varios años de su vida para la defensa de su país, son los hombres. Digo, ¿cómo podemos leer el sistema patriarcal en estos casos? ¿O será que el patriarcado en verdad es una ficción que trata de comprobarse con los artilugios más ridículos? Digo esto porque nos hemos cansado de ver en la televisión que, por ejemplo, aparecían periodistas, recuerdo uno de acá de Argentina, donde salían escandalizados hablando del patriarcado y dándonos un bloque de 15 o 20 minutos para mostrarnos que en un supermercado, que en un supermercado el shampoo que era para mujer costaba 20 centavos de dólar más caro que el shampoo de la misma marca que era para hombres. También los hemos visto escandalizados y dándonos lecciones del maldito sistema patriarcal cuando nos mostraban que en los supermercados las maquinitas de afeitar, que eran celestes y que estaban dirigidas para el público masculino, costaban algunos centavos menos que las maquinitas de afeitar femeninas de color rosa. Bueno, ¿quién no ha visto esto? ¿Quién no ha visto las publicaciones de las feministas desencajadas por estas diferencias de género? Tratando de subsanar las desigualdades de género, midiendo las empresas cuántos CEOs había hombres, cuántos CEOs había mujeres y diciendo las grandes direcciones de las empresas están mayoritariamente en la mano de los hombres y esto confirma que vivimos en un sistema patriarcal porque el patriarcado se define como el sistema de dominación del hombre sobre la mujer. Ahora vuelvo a lo anterior. ¿Cómo entonces entendemos el patriarcado en el hecho de una guerra en la cual los hombres quedan obligados a prestar servicio militar desde hace por lo menos ocho años y ahora quedan obligados a entregar su vida sin poder salir de su patria? Acá viene algo muy interesante porque yo este comentario lo hacía ayer en Instagram y se me llenó el Instagram de feministas. Dense una vuelta, se van a morir de la risa. Se llenó el Instagram de feministas diciendo alegremente que ese precisamente era el sistema patriarcal. Si el hombre está obligado a quedarse, a entregar su vida en una guerra, es precisamente eso el patriarcado. Pero ¿cómo eso es el síntoma de una dominación? Al contrario, el hombre que está obligado a no poder salir de su país para entregar su vida, no está dominando a nadie, está siendo dominado en todo caso. Pero las feministas insistían en Instagram diciendo, no, este precisamente es un caso que confirma el patriarcado. Que el hombre tenga que ir a la guerra es precisamente una muestra de que el patriarcado existe. Esto es ridículo, es sencillamente ridículo. ¿Y saben qué? ¿Cuál es el asunto de fondo en todo esto? Que el patriarcado no es una teoría científica. Se los voy a explicar de una forma muy clara. Popper, sí, Karl Popper, que fue un filósofo de la ciencia muy importante, padre del positivismo lógico, un gran referente de la filosofía de la ciencia. Karl Popper decía, hay ciencia en una teoría allí cuando esa teoría es falsable. ¿Qué significa que la teoría sea falsable? Pues que yo pueda, de alguna forma, hallar una serie de datos o de condiciones que pongan en riesgo esa teoría. Si yo puedo falsar una teoría, esa teoría es científica. Si la teoría está abierta a ser falsada, a ser contrastada, a ser negada, entonces esa es una teoría científica. Si a una teoría no hay forma de falsarla, no hay forma de contrariarla porque cualquier cosa, cualquier dato que uno encuentre, ese dato siempre va a terminar reafirmando la teoría. No estamos frente a una teoría, estamos frente a un dogma. Los dogmas son incuestionables, incontrastables, no son falsables. Por eso hablamos de dogmas y no de ciencia. Hablamos de ciencia cuando la teoría es falsable. El patriarcado no es falsable. No hay ningún dato de la realidad que nosotros podamos ofrecer para decir el patriarcado no existe, porque siempre las feministas van a decir, no, precisamente, el hecho de que los hombres mueran en las guerras es un síntoma de que el patriarcado existe. El hecho de que, no sé, la mayoría de los hombres en situación de calle en el mundo sean hombres es un síntoma también de que el patriarcado exista. El hecho de que el 80% en promedio de los homicidios tengan por víctimas hombres también es un síntoma de que el patriarcado existe. El hecho de que la mayoría aplastante de suicidios en todas partes las cometen los hombres también es un hecho de que el patriarcado existe. Y el hecho de que en Ucrania veamos un vídeo como el de recién en el cual un padre de familia tiene que quedarse a morir en su patria obligado por el Estado, también es un síntoma de que el patriarcado existe según el feminismo ridículo. Esto se puede ejemplificar con un caso muy claro que se dio hace algunos años en España. En España las feministas españolas hace algunos años argumentaban que el ajedrez era un juego patriarcal. El ajedrez es un juego patriarcal ¿por qué motivo? Porque la reina que se desplaza por todo el tablero de una forma muy ágil, tiene un margen de movimiento muy amplio, puede morir en el juego y el juego continúa. El objetivo del juego es matar al rey, no a la reina. La reina es descartable. Por eso es un juego casi que femicida diríamos hoy. Es un juego patriarcal. Ahora, ustedes piensen si invertimos la lógica y le decimos al feminismo. Bueno, está bien, te vamos a conceder esto, vamos a modificar las reglas del ajedrez y ahora para ganar al ajedrez uno tiene que matar a la reina. Bueno, de cualquier forma nos van a seguir diciendo que es un juego patriarcal. Más aún, es un juego femicida. ¿Por qué? Porque para ganar el ajedrez habría que hacer un feminicidio. Bueno, ridículo. Pero eso es el feminismo hoy. Es un conjunto de chicas bastante estúpidas, dirigidas por intelectuales muy inteligentes que las fanatizan, medios de comunicación que las manipulan y que les hacen creer que el hecho de que un padre de familia tenga que dar su vida obligado por el Estado mientras su hija y su esposa se toman un tren y se van a salvar, eso también es el patriarcado. Hay tantas chiquitas, porque yo entro a ver quiénes son. Son chiquitas, 15, 16, 17 años que se meten en Instagram a decir que eso precisamente es el patriarcado. Tienen reventada la cabeza. Pobrecitas tienen aniquilada la cabeza. Así que bueno, es lamentable lo que está pasando en Ucrania, es lamentable lo que van a vivir muchos hombres allí y es lamentable también, hay que decirlo, que los medios de comunicación que siempre han estado dispuestos a mostrarnos las desigualdades de género por doquier, en este caso no digan absolutamente nada.